Un invitado de talla mundial, un invitado que nos ha representado muy bien a nosotros los colombianos. Entonces, espero les guste. A los apasionados por los deportes de motor, es un placer traerles esta entrevista. Gracias, Miguel. Así que vamos a darle la bienvenida al campeón, a Chilo Sarmiento, que es un campeón de Rally Dakar. Buenas tardes, Chilo. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y dispuesto a contar un poco de mi historia deportiva representando a Colombia en el evento más agresivo a nivel mundial que el Rally Dakar. Gracias, Chilo, por tu participación. Te dejamos en manos de Miguel Pregonero para que empecemos esta valiosa entrevista y le recordamos a todas las personas que pueden conectarse en nuestras redes sociales aquí en el Nodo en Vivo, en Facebook y en YouTube. Gracias, Laura. Gracias, Jennifer. Sí, como ustedes lo dicen, un gran invitado. Antes de darle paso a nuestro invitado, quiero hablar un poco de lo que es el Rally Dakar, por si algunos oyentes no lo saben. Es un deporte de motor que hace parte del Rally Raid, que es una de las disciplinas que va a través de los campos por el mundo. Este se compite durante las primeras semanas de enero actualmente. Desde la disciplina en 2017 tiene cinco categorías de competición, los coches, largotos, camiones, cuatripipos y side by side, que son más o menos un tipo. Y normalmente se recorren terrenos como rocas, vegetación y carreteras secundarias. Y sin duda, como ya lo indicaba el Chilo, es uno de los deportes más peligrosos del mundo. Y bueno, para presentar a nuestro gran invitado, él es Juan Esteban Sarmiento, mejor conocido como el Chilo Sarmiento. Nació en la victoria Valle, que fue a Calca el 8 de noviembre de 1972, hasta dos o cinco veces en la edición del Rally Dakar en la categoría duro. Y tiene además campeón de múltiples competencias de rally en duro en Colombia. Entre sus palmares se destaca el primero en el Rally Colombiano-Pastro, primero en el Rally Orinoquía-Nu, en la batalla de búsqueda en el SAIC de México del 2010, campeón del campeonato del Rally. Como ya lo mencionábamos, una gran experiencia en el Rally Dakar. Chilo, bienvenido, es un placer para nosotros poder contar con usted. No, el placer es mío poder contarles un poquito de lo que ha pasado en mi vida deportiva, compitiendo no solamente el Rally Dakar, también corrí, como lo decías, dos mundiales de duro, no solamente uno, sino dos, como edades de bronce en México y en Chile. Y esto empezó, pues, muy chévere, ¿no? Como un hobby y luego se volvió mi estilo de vida. Sí, Chilo, esto nos da paso a la primera pregunta. ¿Cómo viene el Chilo Sarmiento a la pasión por las noches? ¿Cómo viene la partida de este estilo? La historia es linda, inclusive la comparto mucho en mis charlas motivacionales en las escuelas y en los colegios y también motivo a que algunos pilotos o que por lo menos todos traten de hacerlo en el campo. En algún momento, pasando unas vacaciones, tenía creo que ocho años de edad, unas vacaciones en la Unión Valle, en una finca, pues escuché unas motos, no sabía qué eran, en realidad sonaba como un helicóptero y salía a la carretera a ver qué era lo que sucedía y pasaron dos tipos en unas motos grandísimas con un casco llamativo y el piloto me saludó con la cabeza, pues con el casco y me miró y se perdió en las montañas, eso se me quedó grabado a mí en la mente siendo un niño y muchos años después estaba estudiando diseño gráfico en Pereira y vi de nuevo esos personajes que parecían astronautas y eso me trasladó a mi niñez y dije, esto debe ser muy chévere. Yo ya estaba adulto, ya estaba viejo cuando tomé la moto de duro y que esa es la enseñanza, ¿no? La enseñanza es para los pilotos para que saluden porque uno sabe quién puede ser un representante a nivel mundial de especies en el futuro y lo otro es que no importa la edad, yo empecé, tuve mi primera moto de mi bolsillo cuando tenía 26 años, entonces ahí fue donde empecé a hacer paseos a ir a paseos, invitado al campo a pasear y al año empecé a competir y ya nadie me bajó de la moto en competencia a nivel nacional. Hablando un poco de esto, ya entiendo en la historia, ¿cuándo decías competir en tacto? ¿La de correr Rally Dakar? Sí. Bueno, no había internet, cuando eso no llegaba mucha información, llegaba en unas revistas españolas con un año de atraso, algunos van a caer en cuenta que se llamaba motoverde y motociclismo y me llegaban las notas del Dakar y siempre me empezó a apasionar esa aventura, ese riesgo y siempre estuvo eso ahí desde que estaba haciendo enduro, pero ya mentalizado en que iba a correr, después de haber ganado dos campeonatos nacionales de Rally en Colombia, dije, no, ya está la oportunidad, pues yo creo que ya tengo una experiencia, me he varado, me he lesionado, me pasaron muchísimas cosas aquí compitiendo en Colombia y dije, bueno, ya con esa experiencia podemos lanzarnos a tratar de llegar a Rally Dakar con los parámetros que toca cumplir para poder inscribirse. Así que en el 2011 inicié mi proyecto para correr Rally Dakar, que ya estaba corriendo acá en Sudamérica, y lograr correrlo en el 2013, o sea, me demoré dos años. En dos de sus participaciones en esta competencia, usted ha salido lesionado y se ha tenido que recorrer la competencia. ¿A qué se debe que se registren tantas lesiones en esta competencia? Se la voy a poner muy fácil, es ir usted por una carretera destapada donde supuestamente nadie se va a atravesar porque es una carretera que está bloqueada para el público, pero donde usted se puede encontrar un animal, un tronco, o en mi caso yo me encontré en los dos retiros míos en el 2015, llovió muy fuerte en el norte de Argentina, uno navega o uno corre con unas señalizaciones que le dan en una hoja y uno lo va moviendo con un control eléctrico, y en esa etapa supuestamente en esos 7 kilómetros no habían peligros, pero a la noche, en la madrugada llovió durísimo, entonces se hizo un canal por el agua y eso no estaba en la hoja de ruta, yo iba, yo creo que a unos 80, 90 kilómetros por hora y no vi ese hueco, entonces me lesioné el hombro izquierdo, y luego en el 2017, faltando un día para terminar Dakar, fue la mano derecha también por un hueco. ¿Por qué hay tantas lesiones y por qué hay tantos retiros? Precisamente porque vamos a mucha velocidad y muchas veces uno no logra, sí mencionar, lo que no logra es controlar el tema a esas velocidades. Conocemos que, como ya lo mencionábamos, que en todas las ediciones del Rally Dakar, desafortunadamente siempre hay decesos o fallecimientos. ¿Qué lo motiva a participar en una competencia? ¿Hay que tener algún torneo para competir en esto? No, pero no en todos, no en todos. Mira que yo corrí cinco Rally Dakar y en dos de los Dakar no hubo ningún fallecido. Y no podemos estigmatizar un deporte que por sí porque ir a esas velocidades es muy peligroso, pero creo que se puede morir más gente cayéndose, saliendo del baño. Bueno, pues yo creo que es más o menos así la estadística. También hay accidentes en enduro, en patinaje, en parapente, en paracaídas. No, yo creo que uno no piensa en el riesgo. Uno está pensando, primero que todo, en cumplir un sueño. Segundo, es representar al país. Y creo que eso es lo que lo lleva a uno a no pensar en que uno se va a lesionar, porque lo que uno menos piensa es que se va a morir. Uno siempre piensa que puede suceder que uno se va a lesionar y uno tiene que disminuir esos riesgos con la protección, con el entrenamiento y con la capacitación y sobre todo con mucha concentración. Pero no, yo creo que es la pasión de querer estar, sobre todo en un evento tan, tan, tan importante que es el Rally Dakar, que mucha gente en Colombia nunca lo tomó así. Es el evento, es como si estuviera corriendo la Fórmula 1, pero en el desierto, no menos así la comparación. Bueno, mucha gente no lo tomó así, pero los que sí, a ellos les agradezco por ese apoyo, porque todos los años me apoyaban. Vale muchísimo dinero correr el Rally Dakar. Así que eso es lo que menos importa y lo que menos piensa un deportista es que se va a lesionar. Así que es pasión y amor por lo que se hace. Como usted lo decía, es un deporte que tal vez no se le da el valor que este merece o que hasta ahora estamos generalizando este gran reconocimiento de este deporte. Sabemos que es un deporte que no es apoyado o que no es muy apoyado por el gobierno nacional. Así pues explíquenos cómo logra llegar a estas competencias tan costosas económicamente hablando. ¿Patrocinios o cómo lo logra? Es una locura. Yo lo puedo clasificar como una extrema demencia, porque no solamente hay que cumplir los parámetros para la descripción. La sola descripción vale 16 mil euros. Entonces eso, eso ya es una meta alta, sobre todo en un país como vos lo decías, donde esos eventos de motociclismo, o no, esos eventos deportivos no son tan llamativos y además que se compiten por fuera del país. Yo me encontré con muchas barreras donde los empresarios me decían pero pues eso nadie lo va a ver en Colombia. ¿Cómo vamos a hacer publicidad en Argentina? ¿Cómo vamos a hacer publicidad en Chile? Entonces llegar a ese primer Dakar rompiendo ese mundo de paradigmas, demostrándole a la gente que además ir a correrlo y terminarlo pues, porque una cosa es ir a aparecer allá en la partida y salirse a los dos días, pero llegar y terminarlo rompimos, porque también fuimos, fui con otros pilotos, es grandioso. Me tocó hacer de todo, me tocó hacer de todo con tal de lograr el sueño que era correr un rally Dakar, un rally Dakar, y hacer campañas y prácticamente levantar láctima, levantar sentido de patriotismo, de pertenencia, vender camisetas, hacer paseos. No me faltó sino hacer una verbena popular, pero se hizo de todo lo que se puede imaginar. Hice una campaña muy bonita con camisetas, y todo el que compra la camiseta queda como patrocinador, y el nombre del personal que compra la camiseta iba impreso en el guardabarro delantero de la moto. Entonces, con eso se hizo una campaña muy chévere de patriotismo, y de ahí empezaron a agregarse empresas, en ese momento valió 200 millones de pesos el evento, y de los 200 tocó conseguir 100 millones de pesos prestados, porque a punta de patrocinio no lo lograma. Entonces, eso valió un sueño, arriesgar el capital, el patrimonio para lograrlo. ¿Le ve futuro a la disciplina del rally raid en las diferentes categorías en el país? Es decir, ¿podrá algún día un colombiano o Colombia tener un campeón en el rally Dakar? ¿Cómo ve usted este deporte en nuestro país? ¿Un campeón en el rally Dakar? No, la verdad que lo veo siendo muy, muy sincero, ojalá, ojalá, pero no, lo veo muy, muy difícil. Además, cuando existió esa pasión por el rally Dakar, que eran muchísimos los seguidores, inclusive estábamos compitiendo seis pilotos a la vez el rally Dakar, y fue complicado incrementar esa pasión. Pues ahora es más difícil, porque ya el rally Dakar no está en Sudamérica, donde se pueden disminuir los costos un poco, y que de pronto no puede tener un poco más de apoyo. Ahora está en Arabia Saudita y seguramente a Sudamérica, que si vuelve, quién sabe cuándo será. Lo veo muy difícil, la pasión del rally en Colombia es así. Como que va a empezar el rally Dakar, entonces a todo el mundo le va por ir a los eventos y competir los rallies, y ya se acaba el rally Dakar a finales de enero, y ya entonces es como que la gente, la verdad no son apasionados como yo, o como otros personajes de Colombia que son ahí todos los años, todos los días, todos los años, todos los días. Mucha gente lo toma como una moda, y resulta que es que cuando uno quiere competir con pasión, eso no es una moda, se le vuelve un estilo de vida. Ojalá, ojalá se logre en algún momento. Ahora algunas personas quieren organizar un tipo de rallies acá, y yo les deseo muchísima suerte, pero lo veo muy complicado, y de rally Dakar en Colombia, mucho más. Chilo, como usted dice, usted es un apasionado, y no solo compite, o no solo participa, sino también es un abanderado del deporte en Colombia. ¿A qué se dedica hoy el Chilo Sarmiento? ¿A qué está vinculado, sigue vinculado al deporte? ¿Cuál es la labor social de la cual muchas personas hablan, y se hace a través de su deporte? Bueno, competí muchos años, y se hizo una marca, y la marca es Chilo. El apodo me ha servido para ser un diferenciador, en el rally Dakar, y en todas mis competencias, desde que me acuerdo, siempre llevo mi logo, el logo lleva muchísimos años, que es como una señal de tránsito, y es una radiografía mía, y dentro del cerebro es un tipo en una moto, ese soy yo. Entonces, siempre enseñando a través de las redes sociales, y personalmente en cursos, capacitaciones, clínicas, para que la gente salga con más seguridad a disfrutar de la moto, no solamente en el campo, sino también en la calle. Esa es una. Y desde que me lesioné en el 2017, en el último rally Dakar, pues entonces, me dediqué más al tema de enseñanza, pero también al tema de turismo al tiempo. Desde el 2014, buscando plata para ir al rally Dakar, empecé a hacer unos paseos, no solamente en dos, sino motos más grandes, y empezó a venir gente a mi región, y luego empecé a ir a Boyacá, a los Llanos Orientales, a Antioquia, a Cundinamarca. Entonces, se hizo una marca de turismo, aventura, en dos ruedas, que ha cogido mucha fuerza, y en eso estoy ahora, me he capacitado, antes me capacitaba más en el tema de deporte, porque además soy presidente de un club que creé en el 2009, que llaman Duroperia Motorsports. Entonces, no solamente en el tema deportivo, sino que también me estoy capacitando con ProColombia, con Anato, con el SENA, en el tema de turismo, aventura, de naturaleza, y de agroturismo, porque quiero también llevar esto al campo donde yo soy, soy de Toro Valle, nací en La Victoria, pero pues yo soy oriundo de Toro Valle, en el norte, y estoy dándole trabajo a unos campesinos, educando a unos personajes, para que vivamos del turismo de aventura, pues ahorita estamos bloqueados por la cuarentena, pero entonces no solamente motos, sino ya tengo contrato con una empresa que vamos a operar para FENTE, vamos a hacer downhill, vamos a hacer trekking, vamos a hacer avistamiento de aves, y alrededor de esto, pues también hay un tema social, que no solamente es ir al campo y disfrutar del campo, sino también dejar algo, desde hace tres años vengo haciendo campaña a través de las redes sociales, recolectando cuadernos, libros, pupitres, tejas, baños, baterías sanitarias, para organizar ciertas escuelas, por donde yo hago mis rutas, entonces es bonito, y ahora estoy haciendo la campaña que llama Educación con Acción, donde la gente a través de las redes sociales me dona cosas, y yo solamente soy el que las gestiona, las recojo, las llevo, y la gente es feliz. Chilo, como ya lo mencionábamos, usted ha estado en cinco, Rally Dakar, hay uno en el que fue como comentarista, y como periodista, ¿cómo fue esta experiencia? Es difícil, cuando uno escucha competidores decir, están desde el otro lado, dan ganas, dan ansias de participar, entonces cuéntenos un poco de esa experiencia. Zapatero a sus zapatos, el periodista es de admirar, porque cuando yo me monto a la moto, me dedico a lo que a mí me gusta, entonces, en el Rally Dakar, para los que no saben, son 9.500 kilómetros en 12 días, entonces las etapas son de entre 600 y 700 kilómetros diarios, y es muy duro, porque es por el desierto, pero eso es lo que a mí me gusta. Cuando yo llegué a ser reportero del Rally Dakar, que inclusive envié notas para tres o cuatro noticieros de acá de Colombia, y para dos internacionales, porque no tenían allá corresponsal, fue muy bonito, es chévere, pero me convertí en el community manager de varios pilotos de allá, en el fotógrafo de varios pilotos, porque no tenían que le hiciera foto, entonces yo le hacía las fotos, le hacía los videos, además de asesor, porque uno, cuando está en el Dakar, está solo, pero entonces, cuando uno es novato, y uno no sabe qué hacer, entonces, con la experiencia que yo tenía, en el equipo donde yo iba como reportero, que era el equipo donde yo competía, había siete pilotos, y el que más experiencia que tenía de todos era yo, o sea, yo era el que más de Rallys había corrido, entonces, claro, ellos empiezan a preguntar, venga, ¿y aquí qué se hace? porque ayúdeme con esto, ¿usted qué opina de esto? Entonces, me volví, fue como un todero, que fue una experiencia muy bonita, lo peor, es coger una camioneta, y trasladar hace 400 o 500 kilómetros, hasta el siguiente campamento, todos los días, que decía, no, pero camioneta, pues no, no me gustó, me gusta más la moto, fue una experiencia muy linda, muy chévere, y seguramente no la repetiría. Bueno, Chilo, ya para ir terminando, y para ir cerrando, la pregunta de oro, que planea participar en alguna edición más del rally de acá, sabemos que es una competencia donde los amigos no son un limitante, hay competidores inclusive con 40, 45 años que participan, más viejos, más tiempo inclusive, entonces, lo podremos ver, lo podremos seguir, cuéntanos. Uno no puede decir que no, la verdad que uno no se puede cerrar a la banda, además de todas las vainas que hago, también soy parte de la comisión de rally para la Federación Latinoamericana de Motociclismo, hay proyectos, la verdad es que la competencia, yo tengo que pensar, no solamente en mi vida, yo ya tengo 47 años, otra lesión sería fatal, y yo amo las motos, inclusive la mano a mí no me quedó normal, después de tres cirugías que me hicieron, entonces, tengo que pensar en eso, además, como bien saben lo que les estoy contando, pues, tengo que estar operativo para manejar este tipo de cosas, y la última lesión, esta me tuvo seis meses incapacitado, entonces hay que pensar en eso, hay que pensar en la seguridad, pero los proyectos están, como jefe de equipo, como jefe de prensa de un equipo, que es diferente, irme yo reportero para mis redes sociales es diferente, es jefe de prensa de un equipo, que está la posibilidad, y sí, y está la posibilidad, muy remota, de volver a competir, pero no en moto, entonces son proyectos que suenan bonito, y que son muy lindos y todo, pero que necesitan de mucho trabajo, de mucho dinero, y de mucho tiempo, y que ahora, si a mí me preguntan ahora, hey, vamos a correr en realidad, que el 2021 nos parará a Arabia Saudita, yo digo, hey, no, espere, un momento, yo estoy armando una empresa, estoy haciendo un mundo de cosas, si eso me va a beneficiar, posiblemente me siento, y lo estudio, pero no como antes, antes era, no me importa lo económico, no me importa la salud, si me fracturo, me recupero, y sigo compitiendo, vamos a conseguir la plata, si me toca hacer lo que sea, no, ya esa parte, ya no, entonces, la respuesta es, que las posibilidades están, y ojalá se pueda lograr, pero con mucha inteligencia. Y Chilo, para finalizar, ¿hay algún nombre, que usted considere, que puede, o puede representar, a Colombia, como lo ha hecho usted? Hay muchos, hay muchos, pero les falta, les falta, les falta ser tercos, la terquedad, sí, la terquedad en este tema, en este tema, sobre todo, un tema tan complicado, como el Rally Dakar, donde a uno siempre le están diciendo, usted no es capaz, eso vale mucha plata, usted se va a morir, bla, 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 entonces, usted siempre, como lo hice yo, no, no importa, y lo hago, y consigo la plata, y hoy es para adelante, eso le falta mucho colombiano, hay mucho colombiano, que tiene, tiene, tiene el acelerador, tiene la forma de lograrlo, de ser un muy buen piloto, pero se bloquea, entonces llegan y le dicen, no, este año no puede, porque, ay, cualquier cosa sucede, dice, no, no, este año no puede, y le resulta que el tiempo va pasando, y luego no se logra, porque además, le cuento, muchos de los patrocinadores, de los que llegaron a mí, darme plata, me lo decían personalmente, le decían, le vamos a dar esta plata, le voy a dar esta plata, porque yo siempre quise ir a correr el Rally Dakar, pero nunca tuve las, para hacerlo como usted lo está haciendo, entonces, tenga la plata, y vaya, logrele usted, y hago de cuenta que yo estoy montado en la moto con usted, es más o menos eso, men. Vale, Chilo, un honor tenerte, como te lo decía, es un placer, poder contar con personas como ustedes en nuestro medio, no solo somos un medio de la pista, queremos dar visibilidad al deporte, queremos dar visibilidad a grandes personas que nos representan en el país, que nos hacen sentir orgullosos, sin más que añadir, gracias, muy gentil por tu colaboración, muy gentil por compartir con nosotros y con todos los seguidores del Nodo, tu experiencia, es para nosotros un orgullo saber que existen personas como usted, que nos representan y que llevan la bandera de Colombia en alto por el mundo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y es un orgullo seguir, porque es que continúo representando a Colombia, desde otro ámbito, porque además se están viniendo, o estaban viniendo antes de la cuarentena, extranjeros, a conocer el paisaje cultural cafetero, que es donde es mi centro de operaciones, vivo en Pereira, así que bienvenidos, acá a Pereira, al norte del valle, al valle del Cauca, al eje cafetero, cuando quieran, ya no solamente motos, porque antes eran, no, es que se me montan moto, entonces, pero no, ¿qué vamos a decir? No, aquí yo les salgo a caminar, en bicicleta, en caballo, lo que necesiten, acá los espero para que la pasen muy bien conmigo, muchas gracias muchachos. Chilo, y finalmente, ¿dónde te podemos encontrar, en qué parte podemos saber más de ti, inclusive contactarte para participar, o para entrenarte en tu vida? En las redes sociales estoy como, Chilo Ranch Adventure, o Chilo Ranch Tour, en cualquier plataforma, cualquier, o en Google, ahí ponen Chilo, Chilo Rally, Chilo Dakar, y de una aparece, aparece, aparece mi número, y mi contacto, no es difícil encontrarme, la verdad que estoy ahí disponible, para lo que quieran preguntar, y si yo no hago el tour, los guío, los guío para que, vengan y hagan acá, lo que quieran, de turismo, aventura y naturaleza. Perfecto, Chilo, muchas gracias, y a todos nuestros seguidores, esto fue un poco, de lo que es el Rally Dakar, enviamos un saludo, a Luis Hernando Gutiérrez, que nos dice, que hubo un excelente invitado, gracias, a Chilo también, bueno, eso fue todo, gracias a ustedes, por acompañarnos, continúen con más noticias, y más contenido, en el Nuevo Colón, un abrazo, y continúen con más. Chao. Gracias, Miguel Pregonero y a Chilo, por esta increíble entrevista, Miguel, definitivamente, como nos lo mencionó, tu invitado, para los sueños, no hay obstáculos, el único precio de los sueños, es querer intentarlo, y una vez conseguido, buscar ayudar a más personas, definitivamente, increíble entrevista, esperamos el martes, más información deportiva, y cómo te pueden encontrar, las personas en redes sociales, para seguir, toda la conversación deportiva, Miguel.